Bueno, un gusto grande para Leandro Gasco en contacto por AM830 Kilohertz, Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional, saludar, reconocer y entrevistar desde Colombia al artista del pueblo. Ustedes lo escuchaban, ¿eh? Freddy Guevara. Qué grato tenerte, Freddy Guevara. Buen mediodía en Colombia. Buena tarde en Argentina. ¿Cómo estás? Yo sé que hoy tenés un concierto, una presentación. Estuviste viajando a Medellín. Vamos a hablar de eso, pero gracias por esta posibilidad de tenerte, de poder reconocerte ahora en la radio, pese a que tenés un show en viaje, en gira, pero bueno, estás presente, así que te agradezco mucho. Grato saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por ahí? Leandro, muy buenas tardes. Un saludo muy especial desde Colombia, mi hermano, para usted, para todo su equipo de producción. Muy contento, la verdad, muy bendecido. Y ahorita más con esta gran entrevista, mi hermano. Muchas gracias. Muy bien. Yo bien lo decía, ¿eh? Te han bautizado correctamente como el artista del pueblo. Eres cantautor de música popular. Ahí también incorporamos parrandera, tecnocumbia, música norteña, en definitiva, música popular de Colombia. Recién escuchábamos ese clásico tuyo, Hit to Juego Ruin, que sé que te lo piden mucho en los conciertos. Hay que decir, Freddy Guevara, eres de Zupia, Caldas, en Colombia. Y como yo bien citaba recién, diste un gran show el jueves pasado en las fiestas deportivas y culturales, Filadelfia, Caldas, en la plaza principal, con una cantidad enorme de gente. Y esta tarde, esta tarde de domingo, tienes un nuevo concierto en Abejorral, Antioquia, allí en Colombia. Así que contame, ¿cómo fue, cómo viviste esa cercanía con el público el jueves y cómo te estás preparando para el concierto de esta tarde? Cada evento, cada presentación, mi estimado amigo, es un homenaje. Es un gran sentimiento, la verdad, que poder compartir con el público lindo. La gente se identifica mucho con nuestras canciones. Y aparte, pues nosotros le metemos sentimiento a esto, corazón. Esa cosita picante que nosotros los colombianos tenemos, como esa chispita, ¿cierto? Y más nosotros aquí en Los Paisas, con esa picardía con la que se canta. La verdad, pues es algo muy gratis. Yo disfruto cada show, cada presentación mía. Y la gente se lo disfruta tanto como yo. Ahora, vamos a hablar un poco de las interpretaciones, de los temas para los que, por supuesto, te siguen, para tus seguidoras, pero también para los que ahora están descubriendo a través de la radio tu música y tu recorrido artístico, tus creaciones también. Yo leía por ahí, y a ver, es celebrado por los más de 52.000 seguidores que tienes en Facebook. Cuando publicas los shows, las interpretaciones, cuando haces mención de los conciertos, por ejemplo, allí temas. Adicto a ti, Juan Carlos Hurtado, el andariego. También Ángelo Demonio, alma de niña y hay amor, de Luisito Muñoz. O temas del maestro Darío Gómez. Entonces, ahí estuvimos viendo. Claro, claro que sí. Contame, porque ahí hay un resalte, un destaque por algo particular también, ¿no? Sí, es algo música que es de la región. Entonces, uno crece con esa cultura y pues ya uno se identifica con los temas, los interpreta también al estilo propio. Y la gente de estos shows se los disfruta bastante, la verdad. La gente de por aquí, somos muy amantes de la música popular, porque la música popular transmite mucho sentimiento, mucha alegría, mucha energía, mucha cosita buena, no solamente por despecho, sino por a veces uno que está dando ratos alegres también. Es importante escuchar la música popular. Compartirlo con unas copitas de licor también, que no pueden faltar. Muy bien. Te manda saludos desde Londres, Inglaterra, en representación de los colombianos que viven en Inglaterra, en Londres, específicamente nuestro amigo Ezequiel Valencia Toro. Bueno, hay una comunidad también colombiana muy importante en la República Argentina y además estamos en la transmisión internacional por la aplicación, por el site www.radiodelpueblo.com.ar, aquí sintonizándonos vía antena en 830 kHz desde nuestro En Contacto. Así que, bueno, todos pendientes y reconociendo a Freddy Guevara, colombiano él, el artista del pueblo, ¿no? A ver, ¿cuántas cosas uno tiene para destacar, Freddy? Yo te veía por allí cantando en vivo en Pereira, Colombia, con tus fans, y escribes por ahí, Freddy Guevara, siempre con humildad, donde quiera que vamos, de la mano de Dios. Y se viene además un estreno de la música popular colombiana que has grabado o estás allí ajustando detalles en Pareja Estudios en Pereira. Te hemos visto en las fotos por ahí en el estudio de grabación. Contanos a ver de esa cuestión que tiene que ver con un próximo estreno, con la música popular colombiana, con los pedidos que te hacen y con nuevas cosas que se vienen atractivas e interesantes para tu público. Claro, mi estimado, sí es. En los próximos días estará disponible una nueva canción de Freddy Guevara. Es una canción que ya existe, de un maestro de la música popular de aquí de Colombia. Y le vamos a hacer a esta canción un cover, una versión en banda, al estilo de Freddy Guevara. Esto llevará más de 10 instrumentales. Llevará tuba, llevará violín, llevará acordes musicales, guitarra, requinto, bajo sexto. Otros elementos, trompetas, y eso va a quedar sabroso. Una cosa buena que se viene para la carrera de Freddy Guevara, que es una canción muy bonita. Es una canción muy sentimental. Es una cancioncita picantica y picarona. Para dedicarle a todas esas mujeres también hermosas de este planeta Tierra, hombre cruzando fronteras con la música de Freddy Guevara. Interesante. Yo quiero decir que te presentaste, Freddy, en Feria de las Flores, allí en Medellín. Hoy seguro que, a ver, en este Día del Niño en la Argentina, además, vamos a coronar ya en el final, seguramente en un rato, con ese homenaje que has hecho a tus hijas, María Ángel y Julieta, con el tema Mis dos princesas. Pero vamos a repasar un poco tus creaciones, tus interpretaciones. Quiero que me cuentes un poco sobre Te perdí, que Te perdí, bueno, además del tema que acabamos de pasar cuando hicimos especialmente la mención de tu juego ruin, en el comienzo, abriendo el escenario. Pero Te perdí es otro de tus clásicos y otro de esos temas, unas canciones que te piden mucho, ¿no? Te perdí también de tu autoría. Contame, a ver. Exactamente. Te perdí es una de las canciones icónicas de Freddy Guevara, que tiene pues dentro de su repertorio. Son ya 14 canciones disponibles en todas las plataformas digitales. Y esta canción Te perdí ha sido para Freddy Guevara una de las canciones que lo ha catapultado más a destacarse y acodearse con los grandes artistas de la música popular porque ya estamos teniendo un poquito más de reconocimiento todos los días, la gente nos está apoyando bastante, las emisoras están sonando mucho, la música de Perdí, Freddy Guevara, en todos los departamentos y municipios. Se da a conocer esta gran canción, la cual compuse hace tres años y a la cual se le ha invertido mucho sentimiento, tiempo, cariño, amor, esfuerzo, educación, pero siempre es con el fin de lograrle que las personas se identifiquen, de que los oídos de los oyentes sea algo agradable, escuchar esas buenas canciones al estilo de Freddy Guevara y estas historias, porque cada canción nos cuenta una historia, mi estimado amigo. Muy bien. Y cuando hablamos de sentimientos, de afectos, de apoyos y de seres humanos que son importantes en tu vida, yo hice mención a la canción Mis Dos Princesas a tus hijas, María Ángel y Julieta, pero también está Regalo de Dios, un homenaje en vida para tu madre y también para tu abuela. ¿Significativo eso, no? En el transitar. Sí, claro. Mis Dos Princesas es una canción que compuse para mis dos princesitas, mis hijas María Ángel Guevara y Julieta Guevara, yo pienso que los homenajes y las dedicaciones se hacen en vida y entonces esta es una de las canciones también muy lindas, que habla sobre ese amor que tiene ese padre, sobre esas seres, esos regalos que Dios nos dio y regalos también como regalo de Dios, que es una canción que se grabó con el fin de transmitirle a todas esas madres, a todas esas abuelitas, especialmente a mis dos viejitas, mi mamá y mi abuelita, que son los seres que yo más amo en este mundo y por los cuales lucho todos los días y son mis motores de inspiración. Así es, mi estimado amigo. Bueno, ustedes aprecian, ¿no? Esto es una muestra, en realidad, de cómo son los colombianos que nosotros descubrimos también a través de los micrófonos del contacto y de la radio, ¿no? Con consuma educación, con gran respeto, con un trabajo intenso por la cultura y por la buena música, ¿no? Así se destaca Freddy Guevara. Para los que nos están escuchando y después lo van a buscar en las plataformas digitales o a través de las redes o en el canal de YouTube, hay que decir que Freddy Guevara, así como se escribe, ve cómo se pronuncia, es Freddy con una D y con Y, Freddy Guevara. En YouTube así lo pueden encontrar también, bueno, también en las distintas plataformas digitales y los videos, los videoclips que están muy buenos, que recomendamos, algunos están por allí también, el Leandro Gasco, periodista en YouTube, pero vale la pena adentrarse porque son unas producciones muy bonitas, hechas, además de historias que trascienden a través de la televisión que usted puede apreciar o del teléfono móvil, paisajes preciosos también en el canal de YouTube, como en el Facebook también, Freddy. Aprovechas eso, ¿no? La belleza que tiene en Paisajes Colombia y la riqueza cultural y eso enlazarlo con la música, ¿no? Con tus creaciones musicales, las interpretaciones. Así es, mi estimado, aquí Colombia y todos, siempre, las personas que nos están oyendo ya en el exterior, bienvenidos a Colombia, aquí pues siempre se hace sentir las personas que llegan del exterior como si fueran personas de aquí mismo, propias de la localidad, y aquí el carisma de nosotros los colombianos, pues yo hablo por mí, ¿cierto? Somos personas muy humildes, somos personas muy emprendedoras, las berracos, queremos de todo un poco y, bueno, transmitiéndole linda música y lindos cantantes siempre a todas las mujeres también de este planeta. Claro que sí, no es muy bien. Yo por ahí tomaba atención, prestaba atención, por ejemplo, cuando fue el lanzamiento del tema Un Nuevo Amor, Freddy Guevara y Michelle Urdaneta, pero también está bandida el tema musical Fit con Gelsit y la voz, ¿no? O sea, también hay algunos temas que podemos apreciar allí con invitados o con duetos, ¿no? El caso de la grabación que hiciste con Michelle Urdaneta y el que hiciste con Gelsit también, ¿no? Sí, así es, mi estimado. Son dos producciones muy buenas, producciones excelentes. De pronto ahí me disculpan si están escuchando un poquito de ruido, de bulla, pero estamos por aquí en un evento ahorita, y espero compartirle a mi estimado amigo Alejandro Videguitos también para que compartan con todos sus seguidores a través de las redes sociales. Con todo gusto, con todo gusto. Sí, está bien que escuchamos por ahí el afecto de la gente, las pruebas de sonido, todo bien, todo bien. No hay problema por eso. Yo te agradezco especialmente porque, a ver, uno cuando está por dar un show o cuando está haciendo pruebas de sonido, está como muy pendiente de eso, pero tú dedicas siempre un tiempo, no solo para acercarte a tus seguidoras, sino también para compartir con la radio y con el público en vivo desde Buenos Aires y para el mundo. Así que yo te agradezco mucho por esto. Bueno, ahí hacía las menciones de Un Nuevo Amor, el tema tuyo con Michelle Urdaneta y también Bandida con Yelcid La Voz, pero hay que en el repertorio citar también de viernes a viernes El Mejor Tirador, Voy a Beber, El Comandante, Que No La Busque. Porque mencionabas, 14 canciones, también videos musicales, hay 10, ¿no? Algunos con la letra y otros videos, ¿no? Sí, sí, videos musicales, 10, 3, video Liris. Y bueno, en los próximos días tienen que estar pendientes para que me sigan ahí en las redes sociales en YouTube, Freddy Guevara Artista, porque se viene una canción que va a romper todos los esquemas de lo que está haciendo ahorita Freddy Guevara y va a ser todo un éxito, declarado incluso por el mismo maestro Luis Alberto Posada, que fue el que me dio la autorización de hacer esta canción. Es una canción del maestro Luis Alberto Posada. Bueno, vamos a estar pendientes de eso, Freddy. Yo quiero rescatar un poco distintas cuestiones de tu vida, ¿no? Porque todo este esfuerzo, el mérito que tú tienes, ¿no? Porque aquí hay una lucha, una entrega, ¿no? Incluso a veces poniendo esfuerzo, poniendo dinero de uno mismo para poder llegar a un objetivo, ¿no? Llegar al público. Este es un camino nada sencillo, pero bueno, vale el mérito, vale el esfuerzo, que ya viene incluso, hablando de mérito y unido al honor, del tiempo en el que tú fuiste militar del glorioso ejército colombiano, ¿no? Y actualmente eres también profesor de las clases y eres instructor de escoltas, armamento y defensa, ¿no? Y el tema ese también de estar preparados para las cuestiones de seguridad y para vivir en tranquilidad en tu país y en otros lados, ¿no? Y tú eres un experimentado, formado y hoy abocado también a lo educativo y a transmitir toda esa cuestión, ¿no? Y ese emprender y el decir, bueno, yo a través del mérito y el esfuerzo, pude llegar a este lugar protagónico, importante y hoy por hoy, desde lo cultural, lo artístico, eso también se enlaza, ¿no? El esfuerzo que después genera una recompensa en el camino, pero Dios mediante entregarlo todo y saber que cuando uno se esfuerza, después llega, más tarde o más temprano, ¿no? Ahí hay como una cuestión, pero la cosa es que llega, y me parece por ahí interesante el mensaje y también rescatar tu tiempo al servicio de la patria en Colombia. Así es, mi estimado, claro que sí, siempre aquí, pues, engrandeciendo y enacentando también lo que es una fuerza militar en Colombia, nuestro país, que pues está pasando ahorita por situaciones políticas adversas, pero bueno, todo con la ayuda de Dios se va a superar y Dios me enojo, muy agradecido, Leandro, por todo el apoyo que usted me ha brindado también. Muy bien, muy bien. Yo sé que estás, sí, a ver si te escucho bien ahí. Sí, sí. Ahí está. Me decías del apoyo, me decías que estás preparando por ahí, en sonido lo que va a ser el concierto de hoy, del que vamos a hablar un poco también, y yo te recalcaba que tienes una carrera en base a mérito y esfuerzo, igual que todo lo que has hecho con gloria en tu tiempo de militar, que en definitiva lo llevas en el corazón, en ese glorioso ejército de Colombia, ¿no? Y tú siempre lo destacas también en las redes, ¿no? Siempre con Jesucristo adelante, con Dios adelante, y cerca de los afectos que impulsan y acompañan este camino, ¿no? Estás por allí casado con Andrea Giraldo, tu esposa, y con el afecto también de la familia siempre impulsando esta labor, ¿no? Sí, señor, claro que sí. Sí, eso. Y cuando se hace mención a la canción, que no la busque, que también de tu autoría, que vi que has citado por ahí en las redes, has hecho mención a ese tema particular. Es una canción muy bonita, que transmite ese sentimiento, esa persona que tenía una buena mujer, y bueno, la perdió, ya a ella no le interesa tener nada con el hombre, y pues nada que ver, es una situación compleja, y la verdad, estas canciones hacen que me pique como la gargantica para tomarme unos aguardientes bien sabrosos. Mejor dicho, Leandro, mejor dicho. Exacto. Decime una cosa, ¿qué características tiene la ciudad tuya, digo, cuando habla uno de Zupías, allí en Calda? ¿Qué es lo bonito que tiene? Es un pueblo cálido, tiene buenos ríos, es un ambiente muy agradable, muy turístico, hacen un producto que se llama la colación, la colación es un dulce que sacan de la caña de azúcar, y hacen unas especies de panelitas pequeñas de colores, entonces nos identificamos por acá, por ese gran manjar, es un manjar la verdad. Qué rico eso. Y hoy te vas a presentar, a ver si está bien el dato, es Abejorral, Antioquía o Antioquia, cuéntame de las características de ese lugar, no sé, a mí cuando escucho ese nombre, que por supuesto no conozco el lugar, pero me vuelve algo característico, no sé, de la miel, y a ver, dime algo de la recepción, de lo que se está preparando por allí, de cómo va a ser el evento, y de ese lugar. Bueno, en estos momentos tenemos aquí ya el montaje en la tarima, y son más o menos unas 1.200 personas, las que hay en este lugar acá, y esperamos llegar más, por ahí unas 2.000 o 3.000 personas el día de hoy, esperemos que todo salga bien, que el clima nos ayude, pues está haciendo buen sol, pero a veces está haciendo invierno también, entonces el tiempo cambia a veces muy fácilmente, pero todo es un, todo es un riesgo, todo es una, lo que Dios quiera, ¿cierto? Pero yo sé que nos va a ir muy bien hoy, claro que sí. Qué lindo eso, me parece que no hay nada mejor para un artista, que lida y vuelta, que la cercanía, y que te puedan escuchar, que te puedan ver, y además eso se propaga, porque después queda, en momentos únicos de la vida, así que la verdad es que te felicito por esto, y te aliento por supuesto a seguir adelante, las presentaciones con las producciones, porque tienes no solo talento desde lo artístico, sino también buena imagen, y esta cuestión que yo decía, me parece muy importante, que es el decir, mira, casi que haciendo un parangón con lo militar, pero en definitiva, tienes una fortaleza, para poder seguir adelante, contra viento y marea, y llegar a ese objetivo, que es tan importante, porque en definitiva, la vida es un poco eso, es una batalla, bien y mal, y también de superación, frente a obstáculos o adversidades, así es, claro, de eso se trata esta vida, eso es un baile, que hay que saber, no los bailar, disfrutar, bueno, nada, siempre, siempre encomendados a Dios, de la mano de Dios, todo se puede hacer, y de la gente linda, que nos apoya todos los días, que nos sigue, a través de todas las redes sociales, que nos comparte la música, que nos hacen videos, en TikTok, en Facebook, con la música de Freddy Guevara, la verdad, estoy muy contento, porque mi carrera ha dado un gran salto, y estoy dando pasos gigantes, en este área de la música, y sé que vamos para muchas cosas más, que mi vida. ¿Y cómo es un día tuyo, generalmente, Freddy, porque bueno, por supuesto, uno cuando está con alguna producción nueva, siempre tiene que estar con ensayos, además con la elección de la música, pero no dejas de lado tampoco, la cuestión que yo decía, de profesor, de instructor, de escoltas, que es algo importante, o sea que, de alguna forma, divides un poco tu tiempo, ¿no? ¿Cómo se organizaría tu jornada, para contarnos un poco? El día de Freddy empieza, a las cinco y media de la mañana, seis, estoy bien, hago ejercicio, una horita de ejercicio, luego me hago un buen desayuno, luego salgo a caminar con los perros, que tengo unos cachorritos muy lindos, luego pues ya llego a descansar un rato, muevo redes sociales, dedico a hacer unos videos, contenido creativo todos los días, cuando estoy disponible, todos los días hago videítos, bueno, para las redes, para los editores, el almuercito, la siesta, que no puede faltar, y en la tarde más música, ensayar, hacer transmisiones en vivo, dedicarle tiempo a mis hijas, a mi familia, y eso es un día normal, cuando estoy libre, ya cuando tengo trabajo de seguridad, tengo que viajar, tengo que dar clases, tengo que hacer entrenamientos tácticos, hacer polígono con los alumnos, en cuanto a lo de seguridad, y ya lo de la música, pues yo trato siempre, los días que voy a estar en eventos, actividades de música, descansar mucho, la garganta, la voz, tomar cosas al clima, nada frío, y bueno, estarlo más tranquilo y relajado, para dar un gran show. Alguna vez lo citaste, Freddy Guevara, ¿no? Da pasos grandes, y arriesgate, si no lo haces hoy, ¿cuándo? Salte del común, que de eso se trata, de eso hay mucho, entonces hay que buscar el cambio siempre, también, ¿no? Y generar, ser emprendedor, ¿no? Incluso musicalmente, ¿no? Y también con las creaciones tuyas, ¿no? Que ahí está la inspiración, ¿no? Y qué lindo cuando te dicen, mira, yo me identifico con este tema, a mí me pasó esto, y ya lo tomo como mío, ¿no? Lo adoptan de alguna forma, ¿no? Eso me parece que te genera una gran satisfacción, ¿no? Sí, señor, efectivamente, así que, si no es toda la razón, estimado Leandro, y bueno, ¿no? Siempre hay mucho más de dar por Freddy Guevara, y van a ver que, las personas que nos siguen en las redes sociales, se van a identificar mucho con el contenido, que ofrecemos todos los días, claro que sí. Y eso es fácil, ¿no? Porque, Freddy Guevara, Freddy con una D, Freddy Guevara, artista, en redes, así te encuentran, ¿no? Sí, señor, efectivamente, Freddy Guevara, artista, en todas las redes sociales, pueden encontrarse, pueden encontrarse, pueden encontrarse en YouTube, TikTok, X, Instagram, Facebook, en las redes sociales, Freddy Guevara. Sí, yo lo decía recién, que en Facebook, en Facebook es impresionante, el apoyo que tienes, y bueno, y se nota claramente con los mensajes, y también, esto de poder llegar a distintas generaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy, allí en Antioquia, me parece que se va a distinguir, como en otra de las presentaciones que hiciste en Caldas, ¿no? Pero, en definitiva, qué bueno que es cuando uno, al ser, como bien está definido, artista del pueblo, puede llegar con tus conciertos e interpretaciones y las letras a todas las edades, ¿no? A los más jóvenes, pero también a los que tienen más edad que se identifican, ¿no? Porque eso de poder llegar a la familia, me parece que también es otro logro y algo que hace que uno pueda trascender más allá, ¿no? Porque las letras son nobles en definitiva, ¿no? Y eso también te lo hacen sentir, te lo mencionan y te lo trasladan en el feedback, ¿no? En el ida y vuelta. Efectivamente, así es. Usted lo ha dicho, mi amigo. Decime, en tiempo de admiración, ahí cuando uno hace proyecciones, yo sé que has hecho algunos duetos que yo hice mención recién, pero ¿te gustaría así, no sé, a lo mejor en otro tiempo de haber escuchado, o en este tiempo, en radio, en televisión, o allí en tu Colombia natal, ¿hay alguna persona con la que te gustaría, a lo mejor, compartir escenario, cerrar un concierto, abrir un concierto, tener algún tipo de dueto? Quiero decir, ya sé que con algunos has hecho destacados que yo he mencionado, pero algunos que a lo mejor falte todavía, ¿hay eso en materia de proyección? ¿O qué te gustaría a lo mejor, no sé, pensar en algún tipo de concierto en otro país? No sé. Soñemos un poco, a ver. Sí, claro, claro, ahorita tenemos unas grabaciones pendientes, por ahí estamos tanteando con grabar con Luisito Muñoz, tenemos a Junior Posada también, el hijo de Luis Alberto Posada, Francisco Gómez, un artista de Medellín, y nada, y los shows que se vienen ahorita para el exterior en el Reino Unido, son shows que ya pues están programados, la gente nos espera, y esperamos dar un gran espectáculo por allá. Ahora vos fíjate, Freddy, Freddy Guevara, amigo, que uno primero a lo mejor se asienta, digamos, en lo propio, por ejemplo, en grandes comunidades que hay de colombianos, en distintos países de América, de Europa, y a partir de ahí, cuando te van descubriendo, y te conocen por los medios, las plataformas, o por la invitación que puede hacer algún compatriota, o lo que fuere, entonces, uno ya, el despliegue es masivo, y qué lindo esto de las presencias, y además, qué interesante, porque a veces hasta incluso es lindo soñar o proyectar con volver a eso, uno viendo otros tiempos, que yo siempre recalco, destaco de las discográficas, cuando el cine acompañaba, pero cuando uno tiene una disciplina, una formación, un talento, buena imagen, una consecuencia, también algún día se podrán abrir posibilidades para una telenovela, o para el cine mismo, bueno, incluso abriendo tú y cantando la apertura de una telenovela, porque no, una película, claro, 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 sería muy interesante, bueno, incluso puedes unir, ¿no?, el tema de la acción, ¿no?, porque todo lo que tienes como entrenamiento militar, este, mira, que yo ahora justo tuve una entrevista con un, un ex militar que está en Perú, que está triunfando mucho en el cine, ¿no?, y vos sabés que él aplica incluso, no solo la disciplina, la formación, y desde el físico, y bueno, desde lo académico también, pero quiero decir es que, en definitiva, todo lo que uno se ha ido nutriendo sirve, ¿no?, sirve y posibilita, este, que se afiance el triunfo, ¿no?, así que, mira tú, haciendo esta proyección, cuántas cosas lindas pueden venirse de aquí en más. Así es, ¿no? Bueno, oíme una cosa, me gustaría, no sé si quieres hacer mención, como en otros conversatorios que hemos tenido, pero mención de alguna persona que quieras elevar, porque te está apoyando, porque ha sido siempre importante en tu transitar, y después te voy a pedir un mensaje para los oyentes que hoy te están descubriendo, y para tus seguidoras de siempre también. Bueno, un mensaje muy especial, un saludo para Ezequiel Valencia Toro, que es mi amigo ya en el exterior, el cual nos ha brindado un apoyo incondicional, ha sido como ese gran pilar ahí que tenemos para despegar esta carrera musical, mi familia, mis hijas, envíos, entre todo, y bueno, todos los oyentes que nos están escuchando, para mí es un honor, haber tenido la posibilidad nuevamente, mi estimado amigo Leandro, con usted poder compartir estos minutos, esperamos también no desconectarnos, y seguir haciendo cositas, entrevistas, transmisiones de envío, podemos hacer en Facebook también, en Facebook también, una cosa importante, si no, y vamos a ver también, cómo ha sido el reconocimiento en el día de hoy también, allí en Antioquia, ¿no? Pero, vos sabés que me interesa mucho esto también de cuando tú puedes, a través de un mensaje, decirles a los que están también con esta cuestión del arte, ¿no? Que hay que ir para adelante, y que hay que tener disciplina, hay que formarse, pero que llega la posibilidad del reconocimiento, ¿no? En definitiva, es ir para adelante, ¿no? Y no quedarse también, ¿no? Porque uno a veces dice, no, bueno, a lo mejor no pude conseguir esto, no pude conseguir lo otro, pero bueno, hay que tener en cuenta que es un sendero, que es un camino, y que hay un batallar, ¿no? Y a veces, bueno, qué sé yo, uno sostiene, o ve que hay nombres que llegan a lo mejor por algún tipo de vínculo, de nombre familiar o demás, y no han construido todo desde un principio, ¿no? Sino que tienen de alguna forma más servido el camino, pero es que también hay que considerar que no solamente es, el saber llegar, como dice la canción, sino mantenerse, ¿no? Y tener esta posibilidad de escuchar, escuchar al que está apreciando el concierto y ver si transmite uno, es decir, se puede llegar a conmover, hacer reflexionar, a tocar sentimientos, la fibra íntima, o algún tipo de reacción que genere la identificación, ¿no? Entonces, de todo eso también uno se nutre y va aprendiendo, y uno, en definitiva, como un diamante, Freddy, se va puliendo, va mejorando y va logrando brillar más, ¿no? En definitiva, poder adentrarse y tener esta sabiduría, estas canciones gustan más, estos movimientos, estos gestos, todo, ¿no? Para que todo, uno pueda desplegar toda esa luminosidad en escena, ¿no? En el escenario. Sí, señor, efectivamente, siempre con carisma, buena actitud, y yo le recomiendo a las personas, y hay muchos artistas de pronto jóvenes que están empezando, que quieren este sueño también, que esto es un estilo de vida ya, la música, que no desistan y que le hagan con ganas, con verraquera, crean en sí mismos y lo van a lograr, no es fácil el camino y es largo, y no va a ser nada costoso, o sea, va a ser costoso, porque estas carreras, realmente, uno tiene que invertirle a este tiempo dinero, y bueno, y esperar que las cosas que se hacen, que se hacen gusten, y es una de las personas que escuchan, y siempre habrá de todo, comentarios buenos, malos, pero todo será bien recibido. Eso está bien, ¿no? Porque, qué sé yo, de repente no quedarse en la negatividad también, ¿no? A veces, de entornos o no de entornos puede llegar eso, de no, no, ¿para qué tal inversión que a lo mejor después no va a tener un fruto inmediato? Y es que en esto también hay que cautivar el gusto popular, ¿no? Y dejarse llevar también por el talento, las condiciones que uno tiene, y rodearse de gente que aliente, que escuche, pero que también, en base a la disciplina, pueda dar un buen consejo, ¿no? Decirte, es por acá. ¿No? Y entonces, bueno, en la vida en definitivo un poco es eso también, ¿no? Saber acercarse y rodearse de buena gente, que por suerte la hay, Dios mediante, Freddy. Sí, señor, efectivamente. Así es mi hermano. Bueno, yo quiero desearte lo mejor para el concierto de esta tarde, y que esas dos mil personas o más que están por allí, en Abejorros, en Antioquia, puedan celebrar, disfrutar de este momento, en familia, y también brindarte ese aplauso sostenido que tú te mereces, ¿no? Por el hoy, pero también por el ayer, por el apostar a la cultura, por transmitir un buen mensaje, y por ser un ser humano que en base a la disciplina y al mérito, ha logrado mucho, empezando por una familia maravillosa, y por una buena carrera, y también por el servicio a la patria en Colombia, que no es algo menor, sino que es algo que se distingue, y que seguramente concretará algún día, que Colombia tenga esa hermandad que necesitamos, con políticos que no sean corruptos y que sean próceres, en definitiva, o que tomen ese legado de los próceres para ser grande a tu patria, como lo hacen los militares dignos y nobles como tú. Así que bueno, yo te envío un abrazo grande, te deseo lo mejor para esta tarde, y bueno, seguiremos en contacto, ahí luego me pasas alguno de los videítos para compartir en las redes con mucho gusto, viste que ya hice la invitación en mi canal también, para que disfruten de los videos musicales, que a propósito hay que decirlos, hay una producción hermosa realmente, un gran despliegue de cámaras, de actores, de buena luz, de lindos paisajes, que eso también es muy meritorio, Freddy Guevara. Muchas gracias, mi estimado Leandro, y un saludo para todos los oyentes, que están ahí, tendrías que siempre, por estar ahí conectados, y hasta la próxima. Muy bien, quédese con Freddy Guevara, artista, te deseo lo mejor, como ya lo dije, y gracias de en serio, porque en medio de las pruebas de sonido, y del show, de las voces y todo, hemos compartido un tiempo especial contigo. Abrazo, amigo, lo mejor, y hasta cada momento. Gracias, hasta luego. Muy bien. Bueno, así es la radio, así es la comunicación, no fácil, fácil, pero bueno, aquí estamos, 14 horas, 52 minutos, 53 segundos. La recomendación también está hecha para que se suscriban, Leandro Gasco, periodista en YouTube, una vida en tiempo de entrevista, pasión por comunicar, pasión por la verdad, todas las voces. Vamos a tener entrevistas nuevas también en el canal de YouTube en vivo, pronto. Ay, a mí me da mucha felicidad, si bien uno ha transitado este camino, y como yo alguna vez comentaba con amigos, qué sé yo, desde poder entrevistar a grandes compositores o a celebridades que tienen, qué sé yo, Grammy a la excelencia, estrella en el paseo de la fama de Hollywood, estrella en la calle 8 de Miami, como quiero a los cubanos de Miami, ahora también mucho, estoy muy en contacto con los venezolanos que están por el mundo, que me escriben mucho, les agradezco, y Honduras también, los hondureños también, que les mando un abrazo grande realmente. Bueno, entonces, la invitación, ya saben que está hecha para suscribirse a Leandro Gasco, periodista en YouTube. Nosotros cuando nos encontramos, bueno, habitualmente todos los domingos, de 14 a 15, está un poco nublado hoy, pero por suerte, por suerte todavía no llovió, ahí dicen que pueden venirse algunos días con un poco de lluvia, no sé, igual, por supuesto que la recomendación es que se cuiden del frío, pero bueno, estamos en invierno, así que es medio como inevitable, acercándonos también al comienzo de la primavera que se dará el 21 de septiembre. Igual, estas son primaveras especiales porque se acerca la primavera, pero se extiende un poco el invierno y el frío, pero bueno, tomar algo caliente, disfrutar de la radio, de la buena música, estar cerca de los afectos y también tener en cuenta que la vida, la vida es corta y hay que tratar de disfrutar un poco también, aprovechando la salud y también los proyectos. Tener proyectos es vivir, si puede, trate de salir, de moverse, de encontrarse con amigos, a veces hay mucha gente que se encierra por ahí en la casa todo el día viendo televisión, escuchando noticias que no son tan positivas y a veces también es cierto que los medios, los medios, es como un genérico, algunos medios, algunos medios también, según intereses específicos, según sus dueños, operan, ¿no? Es que ya no hay tantos medios independientes, van quedando poquitos y, bueno, aquí uno de ellos, AM 830 Kilohertz, Radio del Pueblo, que permite, dentro de su programación, este programa, esta producción independiente, que se llama En Contacto, que lleva ocho años en el aire, que está al servicio del pueblo, pero de en serio, ¿eh? por ahí escuchamos todos, yo a mí me hace recordar esto, e incluso el tiempo, ¿no? De la primera temporada, ¿no? Pero este también, cuando me mandan un mensaje, me dicen, ¿por qué no entrevistas a tal personalidad? Y aquí es distinto a otros programas en donde a lo mejor llega un mensaje y queda ahí, ¿no? Aquí no, aquí me dicen, entrevistá tal o cual persona y yo, por supuesto, que si la persona está dispuesta, ¿no? Vamos con el reconocimiento, porque eso también es un servicio al pueblo y escuchar al oyente, que es muy importante. Quiero agradecer especialmente a Sebastián Subirana, operación técnica puesta en el aire, fundador de la Romper Records, asociado a Fono Cal. Nos vamos a despedir en este Día del Niño con un abrazo grande para todos, con el tema que ya va a estar casi que en lo inmediato, de vuelta abriendo el telón de nuestro Teatro Imaginario del Aire en Contacto. Les mando un abrazo a todos especial, por supuesto, que quédense en la sintonía de nuestra radio emisora, no se olviden suscribirse a Leandro Gasco, periodista en YouTube y desde nuestro En Contacto a la despedida para coronar en el Día del Niño es con Freddy Guevara, el colombiano que tuvimos en este programa reconocimiento especial, nuevo talento, Freddy Guevara canta un homenaje también a sus dos hijas, mis dos princesas, mis dos princesas en el aire, abrazo grande amigos hasta cada momento, chau.